... ...pues vamos a proceder a la firma de un nuevo convenio de colaboración... ...entre la Fundación Caja Rural y esta vez con la Asociación de Vecinos Arrayales... ...sur 500 de viviendas. Para la Fundación es un placer porque es la primera vez que firmamos un convenio de colaboración... ...sé que ha tenido ayuda a través de Caja Rural por otro mecanismo... ...pero ahora a través de la Fundación es la primera vez que vamos a firmar este convenio. Le he dicho que es un placer y una satisfacción porque está aquí su representante... ...Francisco Sánchez, que es un buen amigo mío desde hace muchísimo tiempo... ...y bueno, pues decirle que en la medida de lo posible seguiremos colaborando con ellos... ...y él nos va a contar un poco en qué va a consistir el proyecto que es... ...para el desarrollo del deporte, integración a través del deporte. ...no solo de los chiquillos de las 520 viviendas, también contamos con parte de otras zonas del barrio... ...que son más conflictivas y a través de este sistema pues vamos también integrando. ...tenemos dos equipos de fútbol, alevines infantiles y entonces esto se utiliza este dinero... ...como ayuda para material deportivo, balones, incluso para alquiler de pistas para estrenamientos... ...que no tenemos en el barrio, estamos solicitando, ya vamos tiempo detrás de que... ...a ver si conseguimos una zona que sea propia y no nos cueste los dineros. O sea que este es más o menos el proyecto que nosotros trabajamos desde hace tiempo... ...como decía antes era a través de Caja Rural y desde el primer año con la fundación, efectivamente. ...pues sí, bueno, el equipo en sí son alrededor de 10-15 cada categoría... ...y bueno pues en materia sexual en casi dos equipaciones al año... ...y los balones, pues supuestamente los valores se deterioran más y ya estamos bastante... ...antiguamente con ellos, pues bueno, bastante, se han portado bastante bien. Ahora esperamos que ya con la fundación que tiene más poder, esperamos que los presupuestos suban un poquillo... ...pero vamos, hasta ahora tenemos una colaboración bastante estrecha con ellos y bueno... ...que a nosotros nos concedan todos los años el ayuntamiento el premio al deporte en Barriada... ...y no tengan mis instalaciones. Yo se lo he dicho alguna vez que otra al responsable de deporte, incluso a Juan, al alcalde... ...pero sé que esto es un contrasentido. Nos estáis dando el premio al deporte, pero es que es todos los años, ¿eh? ...porque es que en realidad que somos la asociación que más apostamos... ...y sin embargo que ahora hacemos instalaciones.